Cada comunidad es diferente, cada comunidad tiene una espiritualidad distinta, cada comunidad tiene un don especial, como nosotros, cada uno de nosotros es una entidad y una creación distinta, llamadas a trabajar en unidad. Yo siento fuertemente desde anoche, y es una emoción que el Señor me ha puesto en el corazón, pues siento que estamos en un tiempo especial donde necesitamos emplear todos los recursos, todas las armas que el Espíritu Santo nos ha regalado. Y sentí en mi corazón la necesidad de comenzar este retiro rezando el rosario. En el Padre, en el Padre, en el Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador en el cielo y en la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Cristo Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Foncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día de sus hijos de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y todo poderoso, desde aquí a la que venía a instalar a los niños y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, y en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la desgracación, y líbranos de la mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso de la Anunciación. Así como Señor, tú anunciaste a nuestra Virgen, hoy día, sigas el Madre, por obra y gracias al Espíritu Santo, te pedimos hoy día que nos anuncies a todos tus reinos, Señor. Pedí a éntas en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que tú continúes transformando nuestra vida, para que nos liberes y nos sales de cada una de las cosas que nos traemos, Señor. Porque queremos estar limpios y codificados para poder servir cada una de las cosas que nos traemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, que socorre especialmente la panas eclada de tu vientre, Señor, amén. Segundo misterio gozoso. La visitación. Padre, Padre, Dios te daza en el cielo, santificado sea tu nombre, peganos sobre tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, en el cielo. Danos hoy, danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Dios te salve María En la mente de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María En la mente de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María En la mente de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en la mente de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Dios te salve María Y en la mente de gracia Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en la mente de gracia Y en la mente de gracia Y en la mente de gracia El Señor es contigo Ruega por nosotros los pecadores 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 Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en la mente de gracia Y en la mente de gracia Y en la mente de gracia Bendita es entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona los pecados, y líbranos del fuego del infierno, y lleva todas las almas al cielo, y te socorra especialmente a la más necesidad de tu desigualdad de la gloria. Tercer misterio gozoso, Jesús nace pobre en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de tu mano. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, y después del destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh criadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sin pecado, por serían. Amén. 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 Mientras rezábamos en el Rosario Nos veía a todos construyendo una trinchera ¿Usted sabe lo que es una trinchera? Sí En el campo de batalla uno cava la tierra para refugiarse en ella Para protegerse de los ataques del enemigo ¿Por qué el Señor se toma la libertad de hablar, de dirigir y de orientar A las personas que están a cargo de un retiro Porque el Señor sabe las necesidades que hay en esta comunidad Entonces, para poder ser dóciles al Espíritu Santo Tenemos que tener nuestro corazón abierto a la gracia de Dios El tiempo que hemos invertido en rezar el Rosario No es tiempo perdido Es tiempo ganado en gracia ¿Ustedes saben cuánto tiempo vagó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años Un camino que perfectamente podrían haberlo hecho en tres semanas ¿Verdad? Señor Jesús Te damos gracias Por el inmenso amor que siente por cada uno de nosotros Te damos gracias Porque tú nos conoces bien Te damos gracias Porque tú en este momento estás entrando en nuestra vida Estás reconociendo aquellos lugares donde te hemos dejado entrar Estás reconociendo aquellas puertas de nuestro corazón Que están cerradas a tu gracia, Señor Y queremos pedirte que por ese amor infinito que tú nos sientes Que tú sientes por cada uno de nosotros Vaya, Señor Recorriendo lugares, sitios, personas de nuestra historia Que se han dado sitio en este momento delante de ti Para que tú puedas liberar nuestro corazón Para que tú nos permitas alcanzar esa plenitud que tú nos ofreces En cada una de las promesas de las Sagradas Escrituras Tú has venido a liberar a los cautivos, Señor Jesús Y yo quiero ser libre, Señor Yo quiero que tú pongas en mis espaldas Esas alas extensas y grandes de las águilas, Señor Para poder elevarme, Señor De esta realidad que muchas veces nos impide, Señor Experimentar en plenitud todo lo que tú nos ofreces Gracias, Jesús Por mi vida Gracias por la vida de cada una de las personas de nuestras familias Te pedimos que en este momento también Tú las alcances, Señor, con tu misericordia Las personas que han quedado en nuestros hogares Los esposos, esposas, hijos, nietos Cuñados, suegras, yernos, en fin Señor, bendícelos, alcánzalos, Señor Jesús Con tu misericordia en esta mañana, Señor Porque tú quieres bendecir nuestra vida Y la vida de nuestras familias, Señor Permite que lo que tú vas a hacer En estos días, Señor De frutos En mi vida Y en la vida de las personas que amo, Jesús Porque tú nos has venido a liberar Para que nosotros podamos liberar a otros también Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús Y por la intercesión de nuestra Madre Santísima Amén Nosotros vamos buscando en nuestro caminar Hacia la plenitud del Señor Un signo de identidad ¿No? ¿Por qué? Porque, como dice el Señor En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5 Jeremías, capítulo 1, versículo 5 Dice el Señor Que antes de formarnos en el vientre de nuestra Madre Él ya tiene un pleno conocimiento De nuestra existencia No somos extraños para Dios Porque Él nos diseñó Porque Él nos planeó ¿No? Porque Él nos creó con un propósito Yo siempre digo Dios es un Dios de propósitos Y Él nos quiere educar En este proceso De ir entendiendo los signos de Dios Cada momento que el Señor permite Que vivamos en nuestra vida Conlleva un propósito Que si no lo sabemos entender Se confunde nuestro corazón Si no lo sabemos comprender Nos decepcionamos Que si no lo sabemos comprender Renegamos muchas veces Contra Dios Que si no lo sabemos comprender Nos vamos de la Iglesia ¿Verdad? Entonces es importante Que nuestro corazón Conociendo esta premisa De que hemos sido creados Con un propósito Podamos Al modo de María En una actitud De silencio De humildad Y de entrega a Dios Ir comprendiendo Lo que está pasando La soberbia La impaciencia Son características Muy típicas De nuestro corazón Nosotros creemos todo así Rápido Rapidito ¿No? A veces Pasan situaciones Inesperadas Y se confunde Nuestro corazón Y se pone triste Y créanme que Jesús Entiende Y que muchas veces Jesús llora Con nosotros El corazón de Jesús Se conmueve Cuando estamos pasando Por tribulaciones Pero el Señor Nos dejó En su palabra Un episodio Muy bonito Cuando los apóstoles Van en la barca Y de pronto Se asoma Una tormenta ¿Verdad? Nuestra vida Va a estar siempre Llena de tormentas Tenemos que saber El momento En que aparece Jesús Caminando sobre las aguas Con la autoridad de Dios Y ordena Que la tormenta se calme Cuando la tormenta se calma Y hemos pasado Ese tiempo Junto a Jesús Podemos entonces Comprender El porqué De esa situación Yo puedo dar testimonio De eso El testimonio Tiene valor Porque Tiene la autoridad Y la propia experiencia ¿Verdad? Yo no puedo hablar De algo que no he vivido No puedo Los estaría engañando ¿Verdad? Entonces Si yo les digo Que cuando ha pasado La tormenta Uno puede ver Los propósitos de Dios Es porque es así Pero en ese tiempo De la prueba En ese tiempo De la tribulación Nosotros podemos Encontrar refugio Y consuelo En Jesús Él nunca Nos va a dar la espalda Menos En las situaciones difíciles Que nuestra mente No logra comprender Muchas veces ¿No? Yo He dado Varias veces El testimonio De que El año 2016 Entre 2016 Y 2017 Estuve a punto De perder la vida Por una enfermedad Muy grave Que yo no Conocía La repercusión Que podría tener Y antes De tocar La séptima puerta Porque En este periodo De mi FMA Yo fui tocando puertas ¿No? Y me di cuenta Que había cirujanos Que no me querían atender Habían situaciones Que me exigían Una cantidad de dinero Que yo no podía pagar Habían otras Complicaciones Que iban Apareciendo en el camino Y yo me daba cuenta Que tocaba una puerta Y no se abría Tocaba otra puerta Y no se abría Tocaba otra puerta Y no se abría Y ustedes saben Que el tema De la salud Es complicado Acá en Chile ¿No? Muy complicado Pero yo me sentí Amado por Dios Porque el Señor Puso su mirada En mi corazón Cuando yo tenía 17 años Y hasta ahora Ha sido un largo Caminar Y he vivido Muchas experiencias Hermosas Maravillosas Tristes Dolorosas Pero aquí estoy Dándole gloria Al Dios viviente Llamándolo Con todo mi corazón Y permitiendo Que mi testimonio De vida también Sea una esperanza Para aquellos Que están viviendo Quizás algún momento Complicado En su vida Y se le Las tormentas Pasan La noche Pasa Fíjese que Dios Nos habla A través de la creación Cuando asoma la noche Todo se aquieta ¿Verdad? Entonces uno puede descansar Pero la noche No es eterna Al otro día Sabemos Que detrás de las montañas Va a aparecer el sol Eso es un signo De esperanza Un lenguaje Que Dios utiliza Para decirnos Que todo en Dios Es cíclico Que nada es eterno Que todo permanece Salvo Él Él es eterno Pero toda su creación Va girando Y va evolucionando ¿No? Pues Yo recuerdo Cuando toqué La sexta puerta En la clínica De Quilpue En Valparaíso En la quinta región Y el médico Me dijo Usted tendría que haberse operado Hace cuatro años Usted está en un cuadro De riesgo Riesgo extremo Y a usted Hay que operarlo dos veces O sea Hay que hacerle dos operaciones En una Y esa operación Le cuesta Ocho millones de pesos Yo recuerdo Que fui con mi tía Me acompañó Y cuando regresaba A la calera Desde Quilpue Estaba lloviendo Y puse Mi cabeza En el cristal Y me corrían Las lágrimas ¿No? Me corrían Las lágrimas Y le decía Señor ¿Qué pasa? ¿Por qué toco Y toco Las puertas Y ninguna se abre Y ninguna se abre? Ninguna se abre ¿Por qué Esta amenaza Que se cierne Sobre mí Sobre mi vida Si tú sabes Que yo te amo? Si tú sabes Que yo ser capaz De dar vida por ti Y tú permites Que yo pase Por este valle De sombras Como dice el Salmo Aunque ande Por valles de sombras Nunca te dejaré Pero había algo En mi corazón Que me hacía creer Que el que tiene Siempre la última palabra Es Dios Y no es el hombre Después de tanto luchar Después de tanto orar Después de tanto llorar Porque esto duró Casi un año Tire la toalla Y le dije Señor Si tú quieres Llevarme Llévame Yo hice todo lo que tenía que hacer Todo lo que podía hacer Lo hice Pero yo Aquí me abandono Que se haga Tú Así que agarré Mi maleta Y me fui a Copiapó De donde vengo Después recibo Una llamada Y me dice Tienes que presentarse Urgente Al hospital Del Carmen En la comuna De Maipú De donde viene Caldito Decí Para que el señor No venía siempre No voy a entrar En detalles Pero cuando yo Llegué al hospital Del Carmen En Maipú Había un comité De bienvenida Y el que me estaba esperando Era el cirujano Jefe del hospital Todo pasó muy rápido Estuve hospitalizado 21 días En uno de los mejores Hospitales de Chile Fue intervenido Por dos cirujanos Los máximos especialistas En esta enfermedad Que yo tenía Y que Los cirujanos Se evitaban Me hicieron Dos operaciones En Santiago Estuve 21 días Hospitalizado Cuando pasé Por el Mesón Me dijeron Señor Que usted No tiene que pagar Ningún peso Imagínense Cómo Quedé yo Yo me quedé Sin palabra Yo sé que mi corazón Latía de amor Por Jesús Dice Gracias Señor Que tú eres un Dios De los imposibles Supuestamente Tenían que hacer Una tercera operación En el mismo hospital En un plazo De seis semanas Porque la situación Era complicada El caso es que Regresé a Copiapó A reponerme Y a esperar Las seis semanas Que me llamaran Y pasaron siete semanas Y ocho semanas Y nueve semanas Y diez semanas Y un mes Y dos meses Y tres meses Y cuatro meses Y no me llamaban Y fui dos veces Al hospital A preguntar Qué pasaba con mi caso Me dijeron Ya si en cualquier momento No vamos a llamar Pero no me llamaban Bueno Un día En casa En Copiapó Me empecé a poner Así como Una alergia Que me empezó a dar Que me empezó Por la planta De los pies Después Las rodillas Los ojos El cuello Y yo decía Qué extraño Yo nunca He sido alérgico Nunca Y le dije a mi madre ¿Sabes qué? Quiero ir al dermatólogo Porque tengo un problema De alergia Yo no soy de alergia Entonces Mi padre Y mi hijo Yo te acompaño Y cuando Entré A la Oficina Del doctor Me queda mirando Yo le digo Tengo alergia Y me dice Levántese La camiseta Y me levanté Y me dice Estás amarillo Como un plátano Me dice Y yo no me había Percatado Yo soy medio moreno Medio oriental Pero nunca Tan amarillo Tampoco Entonces me dice Tienes que hacerte Un examen De sangre Y curgible Aquí al lado Hay un laboratorio Y te vienes Enseguida para acá El caso es que tenía ¿Cómo se llama esto? ¿Cuándo se envenena la sangre? Un cuadro hepático ¿Ah? Aquí parece que No me acuerdo En este momento ¿No? Pero me dijo Te estás envenenando Me dijo Tu sangre Tu sangre Los niveles De bilirrubina En tu sangre Son tan altos Que supongo Tienen que ser 40 Y tú tienes 400 Y me dijo Estás Muy mal Tienes que hospitalizarte enseguida Y dije De nuevo Y esta vez fui al hospital De Copiapó ¿Verdad? Porque yo No tenía posibilidad De llegar a Santiago Es una situación Urgen Llegué el día jueves A Copiapó Me hospitalizaron enseguida De nuevo El comité de bienvenida Que yo no sé Yo no tengo ningún conocido En el hospital Pero yo sí Pero estaba el cirujano Esperándome Los médicos Los enfermeros Me tiraron la camilla Me dijo Usted se va enseguida A hospitalización Gracias señor Bueno Tengo algunos contactos En el hospital Pero nunca tantos Enfermeros El caso es que El día viernes Me dicen Mañana A primera hora Lo van a operar Bueno El caso es que Hay un momento A mí me han operado Varias veces Entonces Una de las situaciones Que yo disfruto Mucho es cuando Me empieza a hacer Efecto la anestesia Así como veo Con las hojitas Cuando se empieza A borrar todo lento 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 Y uno no tiene idea Lo que hacen con uno Mientras lo están operando Solamente sabe Que uno despierta Ya aquí Después de una hora y media Dos horas Y ya está Todo el trabajo hecho Pero uno se confía Y de esa manera Nos vamos a confiar Este fin de semana El Espíritu Santo Él nos va a anestesiar Este fin de semana ¿Sí? Y vamos a dejar Que nos haga Que nos haga una cirugía Del corazón Una cirugía del alma Una cirugía del cuerpo Una cirugía de nuestra historia Vamos a dejar Que el médico De médicos Trate con nosotros En absoluta confianza No le vamos a ocultar nada No le vamos a cerrar nada Porque el Señor Quiere hacer maravillas Este fin de semana Con nosotros Bueno El caso es que Está bonita la historia ¿No? Gracias Señor Me preparan Para llevarme A pabellón El día sábado Y antes de que Me empiece a hacer Efecto La anestesia Se acerca El cirujano Que me va a operar Y me dice Vamos a ponerle un nombre Yo la verdad No me acuerdo Buenas tardes Don Carlos Segura Yo soy el doctor Campillay Y voy a A operarlo Usted tiene Un cuadro Complicado Porque a usted Le hicieron la inserción De una piececita En el Coleoco Que tiene que expandir ¿No? Y no se la sacaron Y eso provocó Que se tapó Se pusiera un tapón Y toda la Bilirruina Se le está devolviendo Al páncreas Entonces Eso hay que hacer Entonces me dijo A usted lo operaron En Santiago Y yo le dije Sí Lo operó El doctor Naranjo Usted tiene que saber Que el doctor Naranjo Y yo somos Muy buenos amigos Estudiamos juntos En la universidad Y yo sé muy bien Cómo él trabaja Así que yo voy a terminar La mejor forma El trabajo Que él comenzó Con usted Dame un aplauso A Jesús Y el día domingo Estaba en mi casa De pie Dándole gracias a Jesús Por esa tormenta Que atravesó mi vida Un año y medio Duró la tormenta Y estoy aquí Glorificando a Dios ¿Qué permitió esa prueba? Que mi fe aumentara Que yo Explorara La voluntad Y el corazón De Dios Porque esa prueba Me hizo Yo siempre digo No necesitamos Solamente Estar Estar Convertidos A Dios Sino estar Convencidos De que Dios Es lo mejor Que nos puede pasar En la vida Conversión Y convicción De nada Nos sirve Ser conversos Y no convencidos ¿No? Por eso es importante Que nos demos Le demos la posibilidad A Dios De que nos convenza Con sus argumentos De amor Que en medio De la prueba Nosotros Le creamos a Dios Y que la tormenta No va a durar Toda la vida Que el Señor Tiene poder Y que no hay nada Que se le resista Más aún Si nos ha dejado Los pies de la cruz Al auxilio De nuestra vida Que es nuestra madre Son poderosos Porque el amor Y la misericordia Son poderos ¿No? Estamos viviendo El tiempo de cuaresma Que es un tiempo Es un regalo Que nos hace El Señor A través de la iglesia Para pensar Cómo estamos Llevando nuestra vida El Señor Dio visiones Mientras rezamos El rosario Y habló De ciertas personas Que van a ser sanadas Y estoy seguro Que el Señor Lo va a hacer Estoy seguro Porque el Señor No sabe ¿No? El tiempo De cuaresma Comienza Pero el miércoles Es de ceniza ¿Verdad? Que todos los que creemos En Dios Dejamos que el sacerdote Nos haga esa señal Que nos hace recordar Que somos polvo Que es polvo Venimos Y en polvo Nos convertiremos Ayer también Les dije Que cuando nosotros Llegábamos A este mundo La vida ya estaba Y que cuando nos vamos La vida sigue Somos visitas Somos inmigrantes En esta vida Todos Estamos de paso Es lindo ¿Verdad? Cuando teníamos Una visita en la casa Que se porta bien ¿Verdad? Cuando ayuda Cuando coopera Cuando participa No es alguien Que llega Se instala Y permite Que todos Les sirvan Y les sirvan Y reciban Que no colabora Que no es simpático Que no es agradable Que se quede encerrado O que está todo el día Con la ciudad Es una visita incómoda ¿Verdad? Y nosotros Normalmente Nos preguntamos ¿Y cuándo se va a ir? O puede ser Lo contrario De que sea Una persona Extremadamente atenta ¿No? Como a mí A mí me sucedió Unas vacaciones Que mi hermana Mi madre Invito a un amigo Nuestro de vacaciones Y era tan incómodo Porque él hacía todo Daba los platos Lava a preparar Las once Arreglaba las Campoyetas Manas Al final Le empezamos A tener celos Con mi hermano Con mi hermano Porque mi madre Era todo para él Reinaldo Reinaldo ¿Y cuánto me hubiese gustado Tener un hijo Como Reinaldo? Demasiado atento ¿No? En esa ocasión Nosotros queríamos Que Reinaldo se fuera Pero mi madre No, mi madre Estaba feliz Bueno Preguntémonos ¿No? En este momento Que estamos de visita En este espacio Que Dios nos concedió De vida ¿Qué tipo de invitados Somos? ¿Buenos invitados? ¿Malos invitados? ¿Quejumbrosos? ¿No estamos quejando De todo? ¿No cooperamos Con el dueño de casa? Porque el dueño de casa Es Dios Somos Él es el anfitrión Nosotros somos Sus invitados Y él quiere Que la casa Todo funcione bien La pregunta es ¿Estamos Cooperando? ¿O estamos Descansando? Porque imagínense Que El hijo de Dios También llega A esta casa Que se llama vida Y él dice Yo no vine A ser servido Yo vine a servir Y si lo dice Jesús ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? María también María se le invitó A asociarse A este plan Maravilloso De la vida Y ella también dijo Yo vengo a servir No vengo a ser servida ¿Qué somos? ¿Servidores O servidos? Nosotros Esa es la pregunta Que nos podemos hacer En este tiempo De cuarentena ¿Estamos siendo servidores? ¿O estamos esperando Que nos sirvan? Sabiendo que Dios Ha proporcionado Todos los recursos Para que nosotros Podamos ser Unos excelentes Servidores Conocedores De su amor Conocedores De su misericordia Y disponiendo Para todas Aquellas personas Que hay a nuestro alrededor Que están tristes Que están solas Que están coqueteando Con las cosas del mundo Pero no han descubierto Al Dios de la vida Y decirle Oye Hay otra Forma de vivir Hay otra forma De pensar Hay otra forma De sentir Hay otra forma De amar Porque muchas veces Este mundo Maneja un concepto De amor Bastante equivocado ¿No? Lo vemos En este evangelio Que hacen Los medios De lo que es el amor ¿No? Con los realities Las tenerovelas El festival de viña del mar Y todos le cantan al amor Y todos hablan del amor Pero nadie Conoce Lo que es verdaderamente El amor Él lo conoce Y Él nos ha revelado En qué consiste realmente El amor Entonces ¿No creen que Es lindo cuando Es tiempo de regresar a casa Y uno mira atrás Y dice Yo serví Al Dios viviente Y disfruté Porque en el servicio Hay gozo Cuando uno sirve al Señor El Señor responde El Señor gratifica El Señor recompensa Cuando nosotros Experimentamos La plenitud En nuestro corazón Cuando hemos hecho Alguna buena obra Se han sentido bien ¿Verdad? Eso es un Pequeño Chispazo de gloria Ahora Imagínense Si nosotros Servimos Sin contar Las veces En que servimos Vamos a vivir En un permanente Gozo En una permanente Común Unión con Dios Si sumamos a eso También Lo que es la vida Sacramental Si acompañamos al Señor En el Santísimo Sacramento Del altar Si hacemos Esto Cada mañana Abrir la trinchera Decirle Madre Santísima Tú vas adelante Yo tengo testimonios Tan poderosos Como una Virgen Ha podido cambiar Un día completo Con tan solo Doblar mis rodillas Y rezar el Rosario Y todas esas sombras Que se cernían Sobre mí Inquietudes Preguntas Dudas Mal genio Mal temperamento Se desaparecen Y aparecen Cosas nuevas Diferentes Gratificantes Se transforman El trato Con la familia Es porque aquí Hay una fuente De gracia poderosa Que nos ofrece El Señor ¿No? Y eso es parte De nuestra vida Devocional Por eso Hermanos queridos Yo quiero que ustedes Se pregunten En este momento Cuando llegamos A Corema Después de haber tenido Todo un año De servir a Dios ¿En qué momento Está mi corazón? ¿Está cansado? ¿Está fatigado? ¿Está triste? ¿Está decepcionado? ¿Está enfermo? ¿Está cautivo? ¿Cómo está Nuestro corazón? Hagámonos Ese examen Hagámonos Ese examen Porque si somos honestos Si somos sinceros El Señor dice No te preocupes Yo te voy a operar Yo voy a sanar Tu corazón ¿No? Tengo una experiencia Muy bonita Y muy triste También Porque Copiapó No es un lugar Donde llueva Regularmente ¿No? Nosotros teníamos Un índice Bastante bajo De precipitaciones Durante el año Casi lo mínimo ¿No? Pero El año 2015 Y el año 2017 Fuimos víctimas De dos aluviones Y Copiapó Es un valle ¿No? Es como Un cajocito Entre dos montañas ¿No? La montaña La montaña Copiapó Aquí Entonces Es una vía natural Para Los ríos ¿No? Bueno Tenemos un río Copiapó Siempre hablamos Del río Copiapó Pero en realidad Un hilito así De agua ¿No? Nuestro río Pero Con esto Del cambio Del clima ¿No? Se produjeron Precipitaciones En la zona De la cordillera ¿No? Que normalmente Cae nieve Pero estaba Cayó mucha agua Y se fueron Se vinieron Lo que se llama Se vinieron Las quebradas ¿No? Las distintas quebradas Fueron como Canales de agua Agua Y todo esto Desembocó Al comienzo Del valle Copiapó Y dejó Caerse con todo Un metro y medio De barro En las casas ¿No? Gente que perciba Absolutamente Todo Vehículos Camas Lavadoras Enceradoras Computadores Las casas Estuvieron como Un año Más o menos En condiciones De ser habitadas Nuevamente No fue un desastre Ustedes se habrán Enterado seguramente ¿No? Sí El problema Es que estas quebradas Al venirse Arrastraron Los relaves Mineros Y en estos Relaves Mineros Van a ser depositados Todos los minerales Pesados Mercurio Tuxteno Plomo ¿No? Covo El fierro Y todo eso Se vino Pero hecho polvito Con el agua Entonces Copiapó Sufrió un baño De metales Pesados El problema Es que eso Después Cuando se secó El barro Se volvió Parte del aire ¿No? Entonces Nosotros Estamos expuestos A enfermedades Muy serias En Copiapó De hecho De hecho Ahora se llama Copiapolvo Bueno El caso Es que Mi padre Cultivaba Siempre En el patio De nuestra casa Acelgas Tomates Zapallo Morrones Papas Le encanta Esto A mi padre Cultivar la tierra ¿No? Pero ya la tierra No da fruto La tierra Se contaminó Es imposible A pesar de que Todos los años Intenta poner semillas De esta cosita Semillas de esta otra Pero ya la tierra No da fruto Se contaminó Y también Nuestro corazón Se contamina Muchas veces Y impide Que nosotros Demos frutos ¿Verdad? Preguntémonos También En este momento Al comenzar Esta jornada ¿Cuáles son Aquellas cosas? Si quieren Las pueden anotar Para que las piensen ¿Cuáles son Aquellas cosas Que han contaminado Mi corazón Y que impiden Que yo en este momento Pueda dar los frutos Que el Señor Espera De mi corazón? ¿Cuáles son Aquellas cosas Que han contaminado Mi corazón Y que impiden Que yo pueda Dar los frutos Que el Señor Espera De mí? Te quiero dar Te quiero dar Te quiero dar vamos a darnos el tiempo para tomar y vamos a tomar una lectura que está en el segundo libro de Corintios la segunda carta de Corintios capítulo 7 versículo 1 segunda carta de Corintios capítulo 7 versículo 1 que es lo que dice la segunda carta de Corintios capítulo 7 versículo 1 que lo tiene localizado que se ponga en pie hermanito dice ya que tenemos estas promesas queridos hermanos purificémonos de toda impureza de cuerpo y espíritu haciendo realidad la obra de nuestra santificación y respetando a Dios gracias Señor la leo nuevamente como tenemos estas promesas queridos hermanos purifiquemos purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación si hay algo de lo que estoy seguro por el cual el Señor nos ha llamado a estar en su presencia es para ser santos y no santos a medias porque uno dice yo soy medio santo no ser santos como Jesús es santo y que significa la santidad lo dijo María en las bodas de Cana que significa la santidad hagan todo lo que Él les pida eso es vivir la santidad que Jesús nos pide hacer todo lo que Jesús nos pide que alegría más grande cuando uno se sorprende haciendo lo que Dios quiere que alegría más grande cuando uno se sorprende abandonando las cosas de nuestra vida diaria para estar allí donde el Señor lo llama que hermoso es ser fiel a esas palabras de María cuando uno le ofrece al Señor con gratitud y desprendimiento todos los dones y carismas que el Señor nos ha regalado si la iglesia entendiera este mensaje estaríamos viviendo un momento muy distinto pero no es así y nosotros tenemos que educar a nuestros hermanos que hemos sido llamados para vivir vivir en santidad y ser santo no significa ser fome ser santo no significa vivir encerrado en las cuatro paredes de una iglesia ser santo no significa apartarse del mundo ser santo significa ser sal de la tierra luz del mundo y fermento en la masa cuando una persona ve a un cristiano converso y convencido le dan ganas de ser cristiano ¿sí o no? ¿somos sal de la tierra? ¿o estamos más o menos con el sabor? ¡sabor! como dice la salsa ¿no? ¡azúcar! ¡azúcar! ¿somos luz del mundo? ahí a donde entramos ¡buah! se ilumina todo ¿somos fermento en la masa? como nos dice el Papa Francisco ¿hacemos río? ¿o nos quedamos cómodamente esperando aquí nadie? ¡ay! yo siempre donde ando ando con mi rosario ¿no? yo rezo el rosario en el bus rezo el rosario en la bicicleta me voy al parque y ve con mi rosario y digo aquí yo estoy santificando yo siempre digo cuando yo viajo en Guillo viajé 18 horas para llegar a Concepción en bus pero lo santifiqué a todos con el rosario todos los pasajeros que venían y digo me voy a Santiago y a Santiago Concepción ¿no? porque yo quiero que esta gente ame al Señor que lo conozca es una experiencia maravillosa y no hay dolor en esta vida ni hay sufrimiento que nos aparte del amor de Jesús no hay nada entonces lo que yo quiero es que nosotros con una actitud sincera dispongamos nuestro corazón delante de Dios nuestro hermano ¿cómo es tu nombre? nuestro hermano Ricardo cantó una canción muy bonita que la vamos a volver a cantar yo quiero ser barro en las manos del alfarel ¿verdad? hermanos queridos queridísimos y queridísimas hermanas Jesús nos quiere Jesús nos necesita demos la prioridad a Jesús tienen una comunidad maravillosa aquí en Concepción en su grupo de oración ofrezcanse voluntariamente al Señor ¿cómo te puedo servir? ¿cómo puedo ser luz del mundo? ¿cómo puedo ser sal de la tierra? ¿cómo puedo ser fermento en la masa Jesús? yo estoy de paso por tu casa soy tu invitado y quiero ser un buen invitado al modo de Reinaldo quizás ¿no? que se le pasa un poco la mano pero más contento va a estar así ¿no? o soy un invitado que llega a esta vida a sentarse que lo siga y desestimo el modelo de María y desestimo el modelo de Jesús vine a ser santo pero aquí hay recursos maravillosos las manos del alfarero dicen que moldean el barro ¿verdad? nunca he visto un cacharro hacerse solo nunca nunca he visto un peso de barro que se siente en la rueda ¿no? y que empieza a girar y el mismo se va dando la forma eso no se da no se da están las manos del alfarero nosotros con nuestros propios méritos no vamos a alcanzar la santidad nunca es por la gracia de Dios es por la misericordia de Dios es por la intercesión de nuestra madre la fuente de gracia la llena de gracia ella nos ayuda a alcanzar la forma que Jesús quiere para nuestra vida eso es ser santo alcanzar la forma original del diseño de Dios para nuestra vida quizás hay cosas que están contaminando nuestro corazón resentimiento faltas de perdón desconfianzas tristezas enfermedades tantas cosas que impiden que el cacharrito adquiera la forma que Dios le quiera dar reconozcamos con sinceridad cómo está nuestra tierra es una tierra dura es una tierra estéril es una tierra que no se deja trabajar por el Señor porque hay tierras duras que se saben duras y cuando ven que va a venir el asado más duro se atleta para que no entre la herramienta ¿no? lo que hemos estado haciendo lo que hemos comenzado a hacer esta mañana rezando este maravilloso Rosario confiando en la intercesión de nuestra madre es ablandar la tierra simplemente anoche comenzamos con la adoración al Santísimo que es una forma maravillosa de comenzar el retiro entramos dejamos cuando estábamos anoche haciendo la oración yo veía que este lugar estaba inundado de una agua cristalina venían esos ríos de agua viva del Espíritu Santo ¿no? entonces el Señor ya nos puso el remojo anoche y ahora vamos a decirle Señor aquí está mi corazón para que tú lo empieces a preparar esta tierra con tal de que en el momento en que tú vengas a poner la semilla pueda dar el fruto que tú esperas de mi corazón vamos a cerrar los ojos vamos a pedirle a nuestro hermano que nos deleite de nuevo con esta canción y vamos a mirarnos interiormente ¿cómo está mi corazón? si ustedes pudieran retratar en una imagen de una tierra de cultivos quizás pueden ver su corazón como una tierra húmeda fresca removida abierta para que el Espíritu Santo venga a sembrar la semilla que Él quiere sembrar en nuestro corazón si ustedes pueden retratar su corazón en una imagen quizás pueden ver una tierra abandonada llena de espinos agrietada por la sequía quizás hemos descuidado la oración hemos descuidado la Eucaristía y si la tierra se volvió seca se agrietó se volvió dura quizás hay una experiencia de dolor que hemos vivido o que estamos viviendo y que ha endurecido esa tierra en la cual Jesús no puede en este momento sembrar lo que Él necesita o quizás es una tierra seca imposibilitada de trabajarse por sí misma que le está pidiendo a Dios que caiga esa lluvia de bendición una tierra sedienta del agua viva ve tu corazón querido hermano querida hermana como está en estos momentos y vamos a orar al Espíritu Santo para que venga cayendo esa lluvia Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo Jesús tú eres Jesús tú eres perdón y gracia perdón y gracia Dios te vida Dios te vida y Señor de inmensa luz haz que yo pueda haz que yo pueda iluminado volver a ser volver a ser volver a ser luz en tus manos luz en tus manos luz en tus manos Señor yo quiero alfarero abandonarme como el barro en las manos del alfarero y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo Jesús viviente resucitado Jesús viviente resucitado fiel amigo y maestro y eterna fuente y eterna fuente dame del agua de tu costado dame del agua de tu costado enséñame 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 tu amor paciente tu amor paciente Señor yo quiero Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos de alfarero toma mi vida toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo un vaso nuevo gloria gloria gracias Señor te amo porque tú eres el alfarero porque tú reconoces la tierra porque tú eres el jardinero ven a visitar nuestro corazón aquí está abierto para ti Señor quiero ser sincero contigo Señor hay cosas hay situaciones hay personas que han aparecido en mi vida Señor que de alguna otra forma no permiten que esta tierra pueda dar el fruto que tú esperas tú que eres tú que eres el obrero tú que eres el obrero del amor Señor toma mi corazón en tus manos en este momento Jesús ven Espíritu Santo ven Señor te necesitamos Jesús ven a transformar esta tierra Señor esta tierra te necesita mi corazón te necesita mi vida te necesita Señor aleluya gloria a ti Señor santo y eterno bendito sea tu amor bendita sea tu misericordia Señor porque tú me llamaste para que yo pudiera dar fruto y fruto en abundancia Señor Jesucristo aleluya gloria a ti Señor ven a transformar mi forma de pensar aleluya aleluya gloria a ti Señor santo eres tu Señor yo quiero alabarte y quiero bendecirte Señor quiero experimentar en mi corazón la plenitud de tu presencia en mi vida Señor quiero que tú en este momento Señor a todos aquellos invitados que he hecho en mi vida Señor indeseados algunos Señor se vayan quiero estar en la intimidad contigo Señor ven Señor Jesús ven Señor aleluya gloria a ti santo Dios yo te quiero declarar como mi rey te quiero declarar como mi Señor aleluya aleluya santo eres tu Señor aleluya gloria a ti Señor aleluya gloria a ti Señor aleluya santo eres tu Señor vamos a pedir que tu Espíritu Santo Señor me alcance Señor esta mañana aleluya 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 gloria a ti Señor he decidido proclamar a Jesucristo Como mi Rey He decidido Proclamar A Jesucristo como mi Rey He decidido Proclamar ¿A quién? A Jesucristo como mi Rey He decidido Proclamar ¿A quién? A Jesucristo como mi Rey He decidido Proclamar Digo que Jesús vaya haciendo la obra en ti A Jesucristo como mi Rey He decidido Y lo de corazón Proclamar A Jesucristo como mi Rey Jesús Jesús Tú eres el Rey Jesús Tú eres mi Rey Jesús Tú eres mi Rey Toda mi vida Toda mi vida Yo te bendeciré Yo te bendeciré Jesús Tú eres mi Rey Jesús Jesús Tú eres mi Rey Jesús Tú eres mi Rey Jesús Tú eres mi Rey Yo te bendeciré Yo te bendeciré Yo te bendeciré Jesús Tú eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Toda mi vida yo te bendeciré Levantamos los brazos y alamos a Dios Jesús, tú eres mi Rey Que lo sepa el Señor Jesús, tú eres mi Rey Gloria a ti Señor Jesús, tú eres mi Rey Toda mi vida yo te bendeciré Jesús, tú eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Jesús, tú eres mi Rey Toda mi vida yo te bendeciré Jesús, tú eres mi Rey Tú eres el Rey de nuestra vida Señor Tú quieres entronarte Señor Jesús, tú eres mi Rey 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 Jesús, tú eres mi Rey